Ayer iniciaron las actividades de la 16ª Semana de la Familia en Tepatitlán. Continuando con las actividades, hoy se abriendo una conferencia sobre el bienestar familiar. Ahorita el objetivo más que nada es hacerles llegar a las familias tepatitlenses todos los diversos programas que tenemos, porque sabemos de antemano que la familia en la sociedad es la parte más importante, es el núcleo de la sociedad donde los valores y los principios salen de una familia para poder tener una mejor sociedad y que los jóvenes tengan esos valores y los principios que se necesitan para poder evitar muchas cosas que se están viviendo actualmente y que desgraciadamente no es lo más conveniente para nuestra sociedad. Las actividades que concluyen el domingo 2 de marzo en la Plaza Morelos de Tepatitlán son para toda la familia. Pues más que nada para que las familias participen y convivan, y convivan como familia, como familia que son y tengan un espacio donde se puedan conocer, donde se puedan tratar y se den la oportunidad de demostrarse realmente lo que son como familia. El DIF pretenderá acercar las actividades de la Semana de la Familia a las delegaciones del municipio. Mira, también se van a llevar en delegaciones y vamos a organizarnos, me gustaría mucho que también se hiciera una parte central que sería aquí cabecera de Tepatitlán, yo creo que todos somos importantes y para mí delegaciones y cabecera para mí es lo mismo, es lo mismo porque todos tienen el mismo valor y las mismas oportunidades. Para Central Noticias, Cintia Gómez.